Bueno, hoy a la mañana me informan el personal de servicios generales que no podían entrar a hacer su trabajo, la limpieza que la hacen antes de comenzar la jornada. Que había un grupo de padres que habían puesto candados y sí, son los padres de cuarto grado que están ahí. ¿Querían ingresar usted para resolver el conflicto? Insisto en que todo lo que ellos están pidiendo se va a resolver en cuanto a la limpieza, ¿no? Porque justo hoy llegan los productos de limpieza y que al fin de semana les voy a conseguir que le hagan una limpieza con hidrolavadoras, ¿no? Y desinfección de la escuela. De todas maneras yo la veo no tan sucia. Yo necesitaba entrar para ver los baños y no me dejan entrar a trabajar. Tenemos los docentes y los chicos tuvieron que volver a la casa. ¿El tema del docente qué plantea usted? No, bueno, el caso del docente es algo que pasa todos los días. Es suplente, se presentó un titular y lo desplazó. ¿Respecto a otros temas, por ejemplo, de algunas inseguridades con respecto de la comida, de la ración? No. Se está dando la copa de leche todos los días y eso es normal. No tengo ningún... ¿Tiene algún control esto? Sí, lo está monitorando el desarrollo social y desde la sede de supervisión continuamente todos los días solicitamos información sobre la dieta del día. ¿Marca algo lo que pasó en la escuela de pango, digo, para tener un mayor control sobre estos temas? No, es una tarea rutinaria que la hacemos desde que nos comprometimos a trabajar conjuntamente en los dos ministerios. Porque esto ya anteriormente, antes de Nutridito, es un trabajo que ya lo hacíamos en las escuelas. ¿Es normal que por un establecimiento se ceda un aula para un kiosco? No, no es normal eso. Yo necesito entrar a la escuela para ver eso. Sí tiene que tener una cantina. Todo se va a investigar y se harán las sanciones correspondientes. Muchas gracias.